Mi corazón, me duele y se deshace, mi corazón de ti Quiero mojar y remontar esta tristeza, para escaparme Quiero vivir, por siempre junto a ti no importa nada Que huir de este silencio, que se roba mi espalda, mi hermana y a corrala Hoy llueve por dentro, en mí, en mí, en mí Atraveso el cielo, por ti Se rompe el corazón, me duele y se deshace, mi corazón de ti Y cuando tú me estás, me duele y se deshace